¿Cómo le va, gringo? Un lindo campeonato en el Coliseo Cerrado. Hablar de cochecitos sin motor. ¿Qué es el tanto? Vamos a hablar menos de un partido. El de Nacional. Para que no se asuste. Después vamos a estar con los tres partidos de los paseños. ¿Cómo está? Buen día, gringo. Buen día, don Shamir. Usted es paseño, ¿no? Potosino. Ah, Potosino. Soy Potosino. Pero vivo en la Ciudad de La Paz desde los dos años. O sea, eres paseño. Prácticamente. Felicidades. Hoy nuestra ciudad está de aniversario, así que aprovechamos para saludarla. Sí, sí. Claro que sí. Correcto. ¿Qué novedades? Aquí un poquito cambiando de voz, como a veces parece. A veces es la adolescencia, pues, Shamir. Cuando está en la adolescencia va cambiando de voz, ¿no? Así que... Diez, gringo. Vamos a repasar lo que sucedió ayer en la Ciudad del Alto. Usted está contento porque ganó Always Ready con algo de sufrimiento, pero ganó al fin de cuentas. Muchos dirán, a estas alturas, ¿qué importa jugar bien? Lo importante es ganar y mantenerse en la cima de la tabla de posiciones pensando que se puede optar por el título del torneo clausura de la división profesional. Ahí está Always Ready. Dijiste un poco de sufrimiento y fuiste generoso. Sí. Con demasiado sufrimiento. Claro, ayer lo eligieron como el mejor del partido al muchacho Paneagua de 15 años, tres meses y dos días, haciendo historia, marcando a su corta edad un gol que le dio la victoria a Always Ready y marca un registro de ser el joven o el jugador más joven en marcar en la división profesional. En marcar, no en debutar. No, no. Porque en debutar creo que es el hijo de Valdivieso, ¿no? Valdivieso fue a los 12 años. A los 12. 12 años, sí. Impresionante. Dejó el chupete y se fue a la cancha. Sí, marcó el gol, pero la figura definitivamente de Always Ready, gringo, fue el portero mosquera porque indudablemente estuvo en los momentos más difíciles para el equipo millonario, sacando varios balones, por ejemplo este, remate a portería, abajo y mandando al tiro de esquina. Muy bien por el portero mosquera. Otra ocasión para el equipo cruceño, el remate de cabeza, nuevamente la respuesta del portero colombiano que dice que la próxima temporada no estará vistiendo más o defendiendo el Atlántico del Guadalajara, eso habrá que esperarlo, ¿no? Pero ayer tuvo una gran participación, fruto de ello es que luego va a aparecer Paniagua, el joven que ingresó en el segundo tiempo, dejando muy mal parado a Gutiérrez, ex jugador de Bolívar. Qué simplicidad de la jugada. Sí, sí, muy buen gol. Eso dicen, pues lo más difícil es hacer las cosas simples, ¿no? Exacto, exacto. Qué impresionante. Felicitamos a Paniagua y también a Óscar Villegas, porque esto no se ve, ¿ah? Sí, señor. Sí suele ser algo habitual en los entrenadores, más aún nacionales, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿sabes cuál es la ventaja de Óscar? Mira cómo va ahí justamente. Óscar lo conoce, pues, porque él trabaja con los chicos. Sí, sí, sí. Yo creo que Óscar no hizo una, no lanzó una moneda al aire. Yo creo que él estaba seguro de que este chico podía ser el que marque la diferencia. Y lo hizo, ¿no? Y lo hizo. Así que festejaron con el cuerpo técnico, festejó la hinchada y sumó tres unidades el equipo millonario. Está a dos de Die Estrongues, que tiene 53, tiene 51 Always Ready y con 50 unidades está Bolívar. En ese momento era puntero Always, ¿no? Era puntero. Hasta el partido de la tarde. Esperando el partido de Die Estrongues, que a continuación, queridos amigos, vamos a revisar en sus pantallas lo que sucedió en el estadio Hernando Siles. Un partido muy movido, de buen trámite. Die Estrongues es un equipo muy distinto cuando ataca que cuando defiende. Eso queda clarísimo y no es de este partido. Viene teniendo problemas defensivos hace mucho tiempo. Mira esta jugada, gringo. Van a comenzar a tocar los de Real Santa Cruz. Aparece Licio, lo busca Adorni Romero, le devuelve el balón y se va a entrar como Pedro por su casa. Uno, dos, definición. Qué bárbaro. Qué tremendo, ¿no? El gran Licio, ¿no? Que, bueno, está en la parte final de su carrera, gringo, pero gentileza, defensores de Die Estrongues. Tuvo esta gran oportunidad de hacer esta jugada individual. Claro, previamente hay toques del balón. Una combinación entre los laterales, el mediocampista, el delantero y el enganche. Conduciendo el balón hacia portería. Mira cómo recorre, 30 metros. Sí, Urcino no llega, Valverde parece más un poste. El otro lo quiere bajar y no puede. No puede y es el primero del partido, sorprendiendo en el estadio Hernando Siles. Pero va a tener una rápida reacción, Die Estrongues, con esta jugada, con el mejor jugador que en estos momentos tiene Die Estrongues, el colombiano Ortega. Miren cómo giró, pase filtrado, desborde de Esparza, Pechito de Prost para el gol del empate. Tres minutos después, ese mismo momento reaccionó. Esa fue la virtud del tigre, ¿no es cierto? La reacción. Claro, porque si pasaban 10, 15 minutos, capaz que se complicaba un poco más. Sí, ahí está el buen pase filtrado. Eso es lo que siempre se espera de un mediocampista enganche o de un 10, ¿no? Que aguante el balón y que comiencen a aparecer los compañeros y localizar al que mayor ventaja tienen ofensiva y habilitar. ¿Jugó Saucedo ayer? No, en el segundo tiempo. En el segundo tiempo ingresó. ¿Ingresó el colombiano? Sí. Ahora miren, otra vez la defensa de Die Estrongues. Uy, qué baile. Uy, qué baile. Y le cometieron falta a Dorni Romero, Gary, o Gery Vargas, o Gery como le dicen sus colegas, va al monitor, revisa la jugada y decreta el penal a favor de Real Santa Cruz. ¿A qué pudo haber cambiado? Este fue un punto de quiebre para mí, ¿no? Sí, sin duda. Anímico, futbolístico, técnico. Porque el partido estaba igualado. O sea, atacaba Real Santa Cruz, los propios Die Estrongues, pero no pudo concretar el penal de Orni Romero. Y luego va a aparecer otro penal, ¿ah? No sé, este quizá es un tanto cuestionado. Otros dirán que sí, otros dirán que no. El brazo no está totalmente extendido. Como que el balón va en busca del brazo del jugador Cuellar y se va a marcar el penal. Claro. Y aquí es la diferencia, ¿no? Sí. Nuevamente va a aparecer. El que perdona muere, dice el adagio, ¿no? Y en el fútbol se aplica muy bien, ¿no? Se aplica muy bien, gringo. Ahí está Gery Vargas y el colombiano para rubricar o para marcar el 2 a 1. La bronca de Franco, porque no pudo intuir dónde iba el balón. Y de ser un equipo que estaba dando lucha, pues pasó a ser un equipo que ya tenía una desventaja. Y 10 tronques comenzó a dominar. Ya en el segundo tiempo, uno se pregunta, por ejemplo, en Real Santa Cruz, son dos, son varios centroamericanos. Este es el golazo, ¿ah? De Ursi, ¿no? Qué bien. Esto es la ventaja, gringo, de que los volantes acompañen en la jugada, ¿no? Porque se ganó en profundidad. Bueno, ese centro fue al segundo palo. Ahí está Chura aguantando. Esperó la subida del volante, la habilitación. Hay tiempo y espacio para perfilar, sacar el remate. Claro, no achica muy bien el defensor. Le da la posibilidad de sacar el remate de derecha y se transforma en un golazo. 3 a 1. La palmadita ahí que le da para motivarlo. ¿Sabes quién daba esa palmadita en mis tiempos? No sé si lo has... No lo has visto jugar quizás algún video. Ovidio Mesa. Ovidio Mesa no se alegraba cuando metía goles, Ovidio. Y cuando te acercabas y lo congratulabas, él te daba una palmadita en el trasero. ¿Sí? El gran Ovidio. Y este es el colombiano, ¿no? Sí, aquí haciéndole pasar un mal momento a Danco García, que no se lo ve bien físicamente, ¿no? Miren la diferencia. Le rompió la cadera, salió el portero, definió por encima del mismo. Qué buen, qué buen gol. Buen gol, ¿no? Ese colombiano. Ya está cada vez más afianzado y sin duda alguna en esta parte final del campeonato se está transformando en hombre importantísimo. Pero hay una cuestión, gringo. Lo habíamos visto ya en otros partidos. Por ejemplo, en el Clásico no participó mucho y creo yo es por la posición donde se desenvolvió. Cuando lo tiras a la banda no participa mucho del juego. Yo creo que es un jugador que tiene que estar siempre por el carril central para tomar el control del balón y hacer jugar al equipo. Aquí está el descuento. Otro problema defensivo. Qué bárbaro, cómo los dribleó. No me sorprende que a Torres lo supere con facilidad, pero el resto... Pero a dos, tres, y ahí va. Es que esa defensa preocupa, gringo, ¿no? No, cómo no. Los goles son evidentes. Cómo no. Claro, aquí ganando 5 a 1 no hay problema, pero cuando vas a ir a jugar a la Copa Libertadores, a ver, anda con esa defensa, no puedes. Sí, porque en Copa Libertadores hay muchos, Dornis Romero, jugadores rápidos. Ahí no te van a perdonar. Así es. Ahí no te van a perdonar. Ahí está, y este es el último gol, el quinto. El pase de Esparza desde la banda izquierda, descuido defensores, aparece bien ubicado pros, remata portería en primera intención y se marca el quinto tanto goleada en el estado. Pero eso es cierto, para la cultura del resultado, pues 5-2 dices goleada, pero los problemas defensivos están ahí, ¿ah? Él fue el que prácticamente acaparó todos los elogios de los hinchas de 10 trongues y por eso no se lo extrañó a quien está expulsado y se supone que tendrá que volver el próximo juego. Interesante. Bueno, ahí está. El tigre recuperó la punta, entonces. La ilusión de Always duró unas horitas. Unas horitas nada más. El que sí está desilusionado es el hincha bolivarista gringo, porque ayer no pudo con Guavirá. Ahora, si podemos ir con Guavirá, le pido a nuestro querido Henry para ver lo que pasó con Bolívar y dejamos de lado el partido de Nacional. Gracias, muchas gracias con las imágenes. No pudo Bolívar y yo creo que gringo hay que comenzar reconociendo que Guavirá es el mejor equipo de Santa Cruz en este momento. No hay discusión, al menos cuando juega en la Caldera del Diablo. Tiene rasgos y distintivos de juego colectivo muy interesantes y Bolívar no supo cómo revertir o resolver lo que le había planteado el rival. ¿Qué es lo que le planteó el rival? Un partido con mucha intensidad, tocando muy bien el balón, teniendo muchos hombres delante de la línea de la pelota. Más allá que evidentemente Bolívar se puso en ventaja con este gol de Bejarano. Ahí estamos viendo. Es una jugada individual de Roberto Carlos Fernández dejando a sus marcadores atrás. Qué difícil es marcarlo, ¿no? A Roberto Carlos. Sí, al menos cuando toma la posesión de prácticamente extremo y comienza a buscar portería es muy difícil contenerlo, ¿no? Ahí está la molestia de Mauricio Soria. El disciplinado Mauricio Soria. Y la hinchada después, claro, va a tener la posibilidad de gritar los goles. Aquí está el primero de Robles, que es uno de los mejores defensores y que tiene gol, ¿ah? Increíble, marcando ese tanto. Muy bien. Mire Bejarano, ¿no? Ahí cayéndose sin poder medir el tiempo y la distancia para despejar el balón. Qué buen gol. Y un golazo de Robles. Ahora, este equipo de Guavirá tiene un ritmo de juego muy interesante, gringo. O sea, tocan el balón, se suman muchos hombres a campo contrario y ahí está la dificultad, ¿no? Saber aguantar. Y Bolívar no tiene alguien con quien matizar su juego. O sea, necesita un aguantador de balón para que el equipo no esté retrocediendo tanto, tanto y ir de un lado a otro. ¿Y no es el patito ese, ese jugador? Yo creo que a veces se conceptualiza mal a los jugadores, ¿no? Por el hecho de que marcan goles. O son hábiles, digamos. O porque es que el jugador 10, el organizador, aparte de ser habilidoso, tiene que tener esa visión de juego, de saber tocar, marcar el tempo del partido y a qué velocidad se tiene que jugar dependiendo del contexto. ¿Y tú crees que es el patito? No lo hace, ¿no? Porque el patito abusa mucho del regate y todo eso, entonces. Las filigranas que hace, ¿no? Sí, no. Este es el gol de Guavirá, ¿sí? Ahí estuvo Bolívar cerquita, ¿no? Ahora, aquí es otro problema, gringo, lo que siempre viene reclamando, Juan, el tema de que aquí da la sensación que el balón había ingresado, pero no lo sabemos porque no hay las cámaras indicadas, los ángulos correctos para saber si el balón ingresó. Es imposible, nuestro bar no tiene esa capacidad. Y ahí Sago, mira, lo echan. Sí, se molesta. Él reclama y dice gol, ¿no? Claro. Pide gol, pide gol. Pero, claro, quizás lo que pedía Sago era ir al bar, pero ¿a qué vas a ir al bar si no tienes el ángulo idóneo para que te saque de esa duda, no? Sí, ese es el problema. Ahora, el factor clima que tú en algún momento lo mencionaste ayer no prevaleció. Aquí lo que sí prevaleció es el juego de Guavirá. Sí, de acuerdo. Sin duda alguna. Es el juego de Guavirá, cómo viene el equipo. Y en Bolívar hay muchas cosas que hablar, gringo, ¿no? Yo creo que llegará el momento de hacer las reflexiones. Se ha planificado mal, se han tomado malas decisiones. A estas alturas, algunos dirán, se extraña a Bruno Miranda. Y para el contexto nacional, quizás te sirve. Ábrego, mucho tiempo ha estado parado. No estás rindiendo como uno espera. No puedes esperar también que Ábrego realice las mismas acciones que Chico da Costa, ¿no? Son jugadores totalmente diferentes. La salida de Bruno hace tiempo se ha comentado de Bruno Sabia. Bruno Sabia. Es decir, el juego de Bolívar giraba en torno a estos dos jugadores, ¿no? Y si los dos no están, tal vez en La Paz con los que tienes te alcanza, como le alcanzó a Antenacional Potosí. Pero para jugar en canchas tan difíciles, con equipos que están preparados de diferente forma como Guavirá, se necesita la presencia de la calidad y la jerarquía que le daba a los brasileños. Ahora, se está hablando mucho de que quizás próxima temporada no van a continuar. Ayer hubo una discusión en Twitter, una crítica que hicieron cuentas afines a Bolívar, y apareció y respondió, en todo caso, César Martins, indicando que él se va. Se va, sí. Se va, ¿no? Y eso, sí. Y estas son malas noticias, ¿no? Para Bolívar, pensando en Copa Libertadores. Se supone que este campeonato, para Bolívar, significaba afianzar el juego y llegar en las mejores condiciones futbolísticas al campeonato de la Copa Libertadores. Que es enero, enero, febrero. En enero comienza, ¿no? De acuerdo. O en febrero, que es la fase de grupos, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso parece que no va a suceder, gringo, ¿no? Van a tener que armar otro equipo. Y cuando armas otro equipo, siempre hay muchas condicionantes y variables, ¿no? Por ejemplo, la adaptación de los jugadores. Totalmente. Poder entender la idea de juego del entrenador, el medio como tal. Entonces, las cosas no están bien encaminadas para Bolívar y veremos qué es lo que sucede. Qué complicado sería que se vaya a Sago, por ejemplo, ¿no? Es otro que ha salido a manifestar también. Que ha dicho que está escuchando ofertas, una cosa así. Y que si alguien viene y paga por su recesión de contrato, él no tendrá ningún lío y se va, ¿no? Claro. Se va a Sago, imagínate. Si se fuese a Sago, se van los jugadores más emblemáticos. Y todo desde cero. Tienes que volver a partir de cero con un nuevo entrenador, nuevo equipo. Complicado el tema, ¿no? Sí es. Y en vísperas de la Copa Libertadores. Y ese es el problema generalmente, gringo, de los equipos bolivianos, queridos amigos, cuando participamos en torneo internacional, siempre comienzan desde cero y no como debería ser, ¿no? Que se supone que en un torneo tan exigente ya tiene que estar la idea de juego inculcada. Si vas a reforzar, reforzar jugadores que simplemente complementen lo que faltaba. Pero bueno, podemos revisar ya los goles de Nacional Potosí, ¿le parece? Para terminar el segmento, la victoria de Nacional con goles de Tobar, uno de los mejores delanteros que tiene el fútbol boliviano. Cabecea muy bien el hombre, mira. Sí. Es un gran cabeceador, gran cabeceador. Pegó una en el travesaño, ¿no? Sí. Un cabezazo, es tremendo cabeceando este muchacho. Sí, hace muchas cosas, ¿no? Hace muchas cosas y ayer no tuvo piedad del equipo de universitario, que dio lucha, dio lucha universitario. Se durmió, se durmió ahí el defensor, ¿lo anticipó? Qué bien, qué bien puesto. No pudo hacer mucho Brun, que sin duda alguna también es uno de los mejores jugadores de la UE y aquí va a aparecer nada más y nada menos que Ovejero. Qué capo, ¿no? Es bueno para detectar el espacio, colocarse bien, perfilarse. Sí, eso se le reconoce a Ovejero, sin duda alguna. Y mira, solito cabeceó. Y la forma en cómo cabeceó, ¿no? Es algo complicado por cómo le ha llegado el balón, pero logró conectar el testazo, termina el primer tiempo y bueno, vamos a ver más acciones. Otra jugada que es clásica y típica de Nacional Potosí, jugada por la banda derecha, buscando el segundo palo. Tobar para marcar el segundo tanto en esta jornada para el equipo de Nacional. El centro es de Navarro, ex jugador de Always Ready. Y ahí, con algunas complicaciones cayéndose, el colombiano marca el 2 a 1. Este gol va a ser anulado, gringo. Otra vez, ¿no? ¿Cómo se ubica Ovejero? O sea, ¿cómo encuentra el espacio? Aprovecha el descuido de los defensores, gana espaldas, se mete entre laterales y defensores. Eso es lo bueno de Ovejero. Chiquitito, ¿cómo cabecea? Impresionante, mira ahí. Pero estaba adelantado, ¿no? Estaba adelantado Ovejero en primera instancia. Ahí está Ivo Méndez, que dijo después, no, el gol no va, no va el gol. Qué golazo este. Qué bomba, ¿no? Sí, sí. Impresionante. Ayer fue la noche de Tobar, festejando de esta manera. Otra jugada que le digo. Generalmente las acciones en ofensiva de Nacional Potosí siempre van por la derecha, por donde está Núñez, donde se suma Áñez y otros jugadores. Y ahí el arquero le regaló el palo, ¿no? Un poquito. También, eso es cierto. Aquí está otro remate de Ovejero de fuera del área, bien Mustafá, evitando que lo sorprendan. Ya estaba Prudencio en campo de juego. Ahí está Landa reclamando. Vamos al VAR a revisar qué es lo que sucedió. Y evidentemente salta con la mano extendida, ¿no? Penal. Penal. No hay dónde discutir. Ahí está el lamento de Robato. El gol de Prudencio. Y esto va a terminar tres agos. Ahí está Gringo. Bien Nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Bien por Nacional. Está afianzado ya en Copa Libertadores. Eso es lo que quiere, ¿no? De acuerdo. ¿Tenemos tabla? Sí, si quieres la podemos revisar. Me gustaría que veamos la tabla. Sobre todo la tabla acumulada, que es la tabla que en una de esas, ojo que mañana hay una reunión importante de la Federación Boliviana de Fútbol, ojo que mañana se podría definir que esta tabla sea la que defina premios y castigos, es decir, premios internacionales, copas y descenso, descenso directo y descenso indirecto, ¿sí? ¿La tenemos? Sí, a ver. Cuando gusten, compañeros, la ponemos al aire. A ver, le voy a, le pasé a Henry a ver si lo podemos colocar, por favor. Ah, bien, no estaba previsto, pero yo no pensé que lo teníamos. Bien, en todo caso, el Tigre sigue puntero en la tabla del campeonato clausura. 53 unidades, 51 para Always Ready y 50 para Bolívar, ¿no? Los tres que nos interesa. Correcto, que son los que tienen chances en síntesis para poder discutir el campeonato. Hoy se completa la fecha, ¿no? Sí. Tenemos partidos hoy, ¿sí? Pero no van a incidir de ninguna manera en la punta, ¿no? En la cabeza. No. No, no va a pasar nada por allá, ¿sí? A ver, lo que se completa, Gringo, es Aurora enfrenta a Universitario de Vinto en Cochabamba. Blooming va a jugar con... La U de Vinto, la U de Vinto se juega. Sí, se está jugando mucho, ¿ah? Luego, Blooming enfrenta a Palma Flor en Santa Cruz, 18 con 15. Y para cerrar esta jornada, Independiente juega con Tomayapo, 20-30. Perfecto. Y el viernes, mañana, precisamente, a partir de las 8 de la noche, Oriente enfrenta a Bilsterman y con eso se termina la jornada 24. Correcto, ese es el último partido. Que tampoco va a cambiar la tabla, ni mucho menos. ¿La tiene la tabla, no? No la tiene todavía. Sí, ahora sí dice que la tiene. Ahí está. Sí, ahí está. 53, 51, 50. ¿Lo dicho? Sí. Próximo partido de 10 trongues es ante Palma Flor en Cochabamba, gringo. Palma Flor siempre es complicado, ¿no? Porque es un equipo ordenado, tácticamente tiene sus cuestiones, aunque hace mucho tiempo no gana como lo venía haciendo a principios de campeonato, pero siempre es un complicado rival, ¿no? ¿Always? Always va con, en teoría, tendría que jugar con el pascanero, con Blooming, pero sabemos que se viene el domingo, pero se viene el paro, ¿no? Y Bolívar que va a enfrentar a Real Santa Cruz, que se queda en La Paz, esperando el partido contra Bolívar, ¿no? Bolívar, claro, obviamente es favorito más allá de la derrota, pero eso no tapa el mal momento que está pasando la academia. Muy bien. ¿Tiene la acumulada? La acumulada también tenemos. Sí. Ahorita van a ver la acumulada, que es ahí donde supuestamente, si se diese la circunstancia, que no se puedan llevar adelante los partidos, así finalizaría el campeonato. Eso lo han dicho el otro día. Sí, pero sí, es cierto que lo han expresado aquello, gringo, pero lo vemos muy difícil que eso suceda. ¿Por qué? Porque siempre hay una intención de parte de Comebol, que son los que otorgan los premios a torneos internacionales, que esto se consiga por mérito deportivo, ¿no? Pero es mérito deportivo hasta aquí, pues, ¿no? Hasta aquí, sí. Pero hay razón de fuerza mayor. Eso también puede ser considerado, pero también hay alternativas para solucionar este problema. A ver, ¿cuál, por ejemplo? Por ejemplo, ir a jugar a otros reductos. Ah, pensé que me ibas a ir a abrogar el decreto. No, para nada. Ahí está. A ver, las cuatro primeras casillas son para Copa Libertadores, Bolívar Asegurado, Diez Strongs, que de momento Bolivia 2, Always Ready Bolivia 3, y Nacional Potosí Bolivia 4. Esos son los premios Copa Libertadores. Más abajo está Oriente Petrolero, 10 puntos de diferencia con Nacional, Copa Sudamericana, Guavirá Copa Sudamericana. Mire, Guavirá ya lo alcanzó a Oriente. Impresionante. Impresionante lo del equipo de Mauricio Soria. Luego está Palmaflor, 55 unidades. Ahora sí podemos bajar, señor director, por favor. Ahí cerquita nomás, no lo baje mucho. Sí, ahí está. ¿Qué tienes? No. Luego está Blumi, con 51, y ahí cerquita, ahí muy, pero muy pegado al pascanero, está Royal Party. Royal Party con 48 unidades. De acuerdo. Ahora, yo te pregunto una cosa, a ver, hablando así con absoluta sinceridad, que van a quedar seis fechas, ¿verdad? Sí. Seis fechas. Seis ocho puntos. Volve a los ocho primeros, por favor, a los ocho primeros. Enfóquense en los ocho primeros. ¿Va a cambiar dramáticamente este cuadro? Si eventualmente suceden los resultados que sucedan en las próximas seis fechas, ¿qué podría modificarse de esto? Bolívar no va a dejar de ser primero. El Tigre no va a dejar de ser segundo. Sí. Tercero va a ser Always, o eventualmente Always podría ser segundo y tercero el Tigre, pero igual clasifican a Copa Internacional. En síntesis, ¿qué sería el cambio dramático que tú dirías que podría registrarse en las próximas seis fechas? Que, por ejemplo, Nacional deje Copa Libertadores y pase a Sudamericana, y eventualmente Oriente o Abirá pasen a Libertadores. No. Difícil. Difícil. Entonces, en síntesis, no va a pasar mucho. Tal vez en la parte de abajo. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está el tema. Yo creo que ahí está la discusión. ¿Podemos ir al otro lado de la tabla, por favor? Donde está, en este minuto, descendiendo, en este minuto, la U de Vinto, y en el indirecto estaría la U de Sucre, ¿sí? Universitario de Sucre. Pero fíjense qué apretados que están los resultados ahí, ¿no es cierto? ¿Cuántos puntos le lleva Real Santa Cruz? Cuatro. Cuatro. Bueno, ahí está el tema. Sí. Ahí está el tema. Sí. Ahí puede haber diferencia. Pero, ¿qué te cuento de la diferencia entre la U de Vinto y la U de Sucre? Que juegan entre otras cosas, juegan entre ellos, ¿no? Ahora viene un partido entre ellos. Así que imagínate tú, ahí, si acaba el campeonato ahorita, le niegas la posibilidad a la U de Vinto de enfrentar a su rival directo, ¿o no? Sí, sin duda, sin duda, gringo. La lectura es buena que hace el gringo. Y yo quiero añadir algo. Yo creo que en el premio de Copa Sudamericana, en el último, sí puede haber alguna modificación. Porque Royal Party está muy cerca de un Blooming, de un Blooming que no juega bien, de un Blooming que dicen que tiene problemas internos y que no están contentos con Tucho Antelo. De acuerdo. Yo creo que ahí también puede haber alguna modificación en este tramo final del campeonato. De acuerdo. Esa, evidentemente, es una chance. Y la otra, obviamente, es lo de abajo, ¿no? Lo de abajo es dramático, ¿sí? Lo de abajo es dramático. Y yo creo que ahorita la peor noticia para un hincha de universitario de Vinto es que le digan que el campeonato se para, ¿no? Va a ser terrible. ¿Cuántos hinchas de U de Vinto hay? Esa pregunta no tiene respuesta, gringo. ¿Cómo que no? No tiene respuesta. O sea, ¿no tiene hinchas, dices? O sea, no creo, ¿ah? Si tiene, los tiene muy pocos, ¿ah? Muy pocos. Y eso claramente se ve reflejado en los partidos cuando juegan el Capriles o cuando juegan en Quillacoya. Entonces, con eso... Estos son equipos de relleno, esa es la verdad. De acuerdo. Pero te voy a decir algo. Con eso, si se parte de esa lógica de decir, no es el Tigre, digamos, que se te vienen todos los Tigres o los del Bolívar o del Virs, del Oriente. No, estás hablando de un equipo que no tiene prácticamente representación. Entonces, con mucha más facilidad van a decir, sí, no hay otra, fuerza mayor, se acaba acá, desciende Ude Vinto. Chao, hasta la próxima. Es muy probable. Es que la política tiene un poder muy interesante, por no decir un poder que perjudica en el fútbol. Eso también aplica bastante, gringo. Y veremos qué es lo que va a suceder, ¿no? Bueno, Shamir. Como siempre, ha sido un placer, gringo. Vaya a hacer sus gárgaras, por favor. Sí, sí, sí. Que la necesitamos. Cada vez está más complicado. Bueno, nos vemos mañana. Sí, nosotros estamos al mediodía con los resultados del vólibol que se está jugando en la Ciudad de La Paz. Tenemos también fútbol de salón y muchas disciplinas. ¿Quién está de candidato? ¿Qué equipo está de candidato? Estamos revisando, se está peleando por el descenso en este momento en la Liga Nacional de Futsal. Ya. La prensa prácticamente está por permanecer en la Primera División. ¿La prensa? Sí, la prensa de Tarija. Así se llama el equipo. Sí, la prensa nos representa. Bien, bien. Y estaba a punto de permanecer, ganó su último partido jugando en Pando, ahora va a jugar en el Chaco. A ver qué sale. A ver qué sale. ¿Y en el boli, qué equipo de las chicas está? Ayer ganó el Olímpico nuevamente, que está arrasando. Olímpico es de La Paz, ¿no? De La Paz, también Dinamo de Chukisaca, que son los favoritos para ascender o para jugar en la Liga Superior de Vólibol. Correcto, ahí lo tendrán enseguida nomás en el amateur con Shamir y el compañero, ¿cómo se llama el compañero? Marco Sarabia. Marco Sarabia. Y a partir de las 13.30 estaremos con Juan Pastén, con el deportivo, el número uno de los deportivos. Bien, señor. Nos vemos mañana con nosotros acá. Muy bien, gracias, ha sido un placer. Chao, Shamir. Vamos a hacer una pausa.